Somos del campo. Somos de la ciudad. Somos de la montaña. Somos del agua. A veces es por los pies, otras por las manos. Puede ser por los labios, por el color de los ojos. Frecuentemente es por las partes íntimas. En todos los casos nos quitan la esencia de la vida, la libertad.